Continuamos en el límite, estamos con las siguientes invitadas, integrantes de la Red de Mujeres Políticas, me refiero a la doctora Sara Durán, integrante del Partido Colorado, especialista en violencia basada en género y además penalista, docente de la UDELAR. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También estamos con Andrea Madalena, integrante del Partido Colorado, ingeniera agrónoma, asesora del Ministerio de Industria y Energía y bueno, también especializada en violencia basada en género. Gracias por el tiempo. En género. Sí, y con Patricia Soria, integrante del Frente Amplio, politóloga, presidenta de la Junta Departamental, que también, como les decía al comienzo, las tres integran la Red de Mujeres Políticas y estaremos hablando sobre estos temas que están arriba de la mesa, vinculados por un lado con la ley de género y las críticas que surgieron a partir de esta denuncia falsa de Romina Celeste y Paula Díaz y también hablaremos más adelante de la ley de paridad. Arranquemos un poco con las críticas, con las críticas a la ley de género. ¿Qué opinión tienen al respecto de lo que ha salido un poco de revisar esta ley? Sí. En lo personal, considero que la ley es bastante clara. Pienso que hay un interés detrás de una interpretación errónea. Hay una interpretación errónea, sin duda, cuando se dice que las presuntas víctimas que hacen denuncias falsas no pueden ser nunca imputadas por un delito de simulación de delito. Bueno, eso ya ha quedado comprobado que no es así. Pero además, por otra parte, la ley, en su artículo 59, es bien clara y bien específica, se está refiriendo al proceso cautelar. Ese proceso de protección que se da en el juzgado, en Montevideo hay un juzgado que es especializado para eso. En el interior hay juzgados de violencia de género y a su vez en otros lugares son los propios jueces penales que tienen competencia en ese tema, pero no porque estén actuando como jueces penales, sino que en realidad el artículo 59 refiere, como les decía, a ese proceso que es cautelar, que es de protección, que es el que pone las medidas, que es el que pone las restricciones, el alejamiento, la tovillera. Todo eso que estamos acostumbrados más la ciudadanía y la sociedad en general escucha mucho sobre este tema y también recurre mucho a ese espacio. Allí es cuando se habla del tema de la persona que haga una denuncia que tenga visos de esa verosimilitud que se requiere, que jamás va a ser responsable, o sea, que no va a tener responsabilidad alguna. Y era un poco lo que también después se filtró en el audio, ¿no? Que le decía a Romina Celeste, a Paula Díaz, en ese cocheo le decía, vos quedate tranquila porque por esto, y después obviamente que dio lugar a las críticas, está claro. Pero en realidad... Perdón, porque eso genera que Romina Celeste también le dijera que la carpeta investigativa esté bajo violencia de género debido a que se estaba investigando como lesiones, que eso también le daba ciertas garantías a la víctima y bueno, es un poco lo que estabas explicando, ¿no? Que en realidad son garantías que se le da a la persona que denuncia porque en definitiva hay un montón de dificultades que tiene el propio proceso de denunciar una violencia de este tipo. Exactamente. Y también distinguir, una cosa es la parte penal, la investigación de un delito que se hace en la fiscalía penal y otra muy distinta es este proceso cautelar que se lleva adelante en un juzgado. Y que sí, se recibe la denuncia en la seccional de policía o a veces las personas también pueden denunciar en el propio juzgado, pero es un proceso completamente distinto que puede derivar en una responsabilidad penal, pero eso va a ir por otra vía. ¿Me explico con esto? Va a ir para la parte penal. Y ella decía ese concepto erróneo que se ha venido divulgando acerca de que, bueno, si vos haces una denuncia falsa y se vincula mucho el tema del abuso sexual también, nunca vas a tener responsabilidad. Y yo la otra vez en un grupo de, en un chat que tenemos con los abogados penalistas, les preguntaba, bueno, díganme cuál ha sido víctima, cuál de sus clientes, de sus defendidos, ha sido víctima de una denuncia falsa por un abuso sexual y ha presentado la denuncia por simulación de delito y no se la hayan procesado más allá de las dificultades que tiene la fiscalía hoy día en la investigación de las denuncias. ¿Pero qué te respondieron respecto a eso? No, no, cero. Nadie me respondió nada en ese sentido. Sí, en definitiva, muchas veces cuando se da este tipo de argumentos de que hay denuncia falsa, bueno, muchos de los dirigentes dicen que presenten las pruebas, ¿dónde están? Sobre todo con Juan Raúl Willimán, él hablaba de eso, de que debatamos este tema, la ley de violencia basada en género, pero con argumentos que no sea por un hecho aislado que nosotros a la tribuna le digamos, hay que reclamar esto. Exactamente. Y también lo hablábamos un poco con Mónica Botero días atrás y bueno, en realidad todas las leyes están sujetas a revisión, ¿no? O sea, todo es perfectible. ¿Qué opinan al respecto de eso de que, bueno, sí, pongámoslo, analicémoslo, capaz que se puede mejorar? Sí. No, es que yo creo que las leyes se hacen, se votan, se reglamentan y luego se implementan. Y cuando las implementamos es cuando podemos medir realmente si son eficientes. En este caso particular, no nos olvidemos que esta ley nunca tuvo el presupuesto, tuvo los recursos, el presupuesto que necesita tener para que justamente... Bien, Eva, lo que ella nos está señalando, estamos ahí con un tema del micrófono y por eso la corté, perdón, que bueno, obviamente lo que se requiere es un presupuesto porque recordemos que cuando esta ley se aprueba, se hace sin presupuesto. Y allí hay una decisión, digo, ¿qué hacemos? ¿La aprobamos sin presupuesto o esperamos a que esté el recurso económico para poder aplicarla? Y bueno, se definió en su momento, bueno, en definitiva, aprobarla igual y sobre la marcha hirviendo como una necesidad. Porque en realidad también lo que hace esta ley es amparar a miles, no solamente de mujeres, sino también a niños, ¿no? Que están en definitiva también, bueno, obviamente muy vinculados a esa madre que sufre violencia, ¿no? Exactamente. Y posteriormente a la ley 19.580 viene una modificación del código de la niñez y la adolescencia que estableció claramente que los niños que presentan, niños y niñas, acá hay que tener bien claro que una cosa es la situación de la niña que puede estar sufriendo una violencia o algún tipo de violencia sexual, la que sea, obviamente eso es un tema aparte. Pero los niños en general, niños, niñas, que estén en un hogar donde presencian situaciones de violencia, son considerados víctimas de maltrato infantil. Y esa violencia puede ser hacia sus madres, hacia sus abuelas, sus tías, pero donde hay situaciones de este tipo. Y además, algo que estaba comentando recién Andrea, no sé si se escuchó acerca de las leyes, que sí, que se pueden modificar en cualquier momento, porque el derecho es, obviamente, se sanciona una ley abstractamente y luego se aplica. Y en el momento de su aplicación, ahí vamos viendo cómo, qué falencias puede estar teniendo ahora, qué es lo que habrá que ajustar. Quizás ajustar ese artículo 59 para que quede claro cuál es su competencia, su ámbito de aplicación. Bueno, no me parece... Para que no esté sujeto a interpretaciones en definitiva, que es lo que pasa a veces. Volviendo un poco con Andrea, hablábamos justamente de esto, de que todas las leyes en definitiva son perfectibles, o sea, que pueden llegar a mejorarse. Pero, ¿qué tanto cambiaría si aparecen estos recursos? O sea, si realmente está el presupuesto que esta ley requiere. Bueno, yo creo que... Primero que es fundamental que tenga el presupuesto que se planteó inicialmente para la ley, más allá de los esfuerzos que se han hecho en este periodo con los juzgados especializados en el interior, con el compromiso de crear tres juzgados especializados, quizás en este tema también Sara puede aportar mucho más, que sabemos que son insuficientes y que hasta ahora se han podido concretar dos de ellos en el interior del país. Pero a mí lo que me interesa, también haciendo punto en el tema del presupuesto, que quienes están cuestionando esta herramienta que ha sido tan importante y que para la Red de Mujeres Políticas el tema de la violencia basada en género, la violencia doméstica estuvo desde sus inicios de aquella agenda de derechos, cuando ni siquiera la violencia doméstica estaba tipificada como un delito, para nosotros es muy importante el mensaje que se da para quienes están cuestionando la ley, para quienes están cuestionando la ley, algunos artículos hay quienes están diciendo de modificar, pero hay otros que están diciendo de derogar la ley. Hay como una embestida bastante importante que para mí es muy mezquina con respecto a la ley 19.580. Entonces, frente a eso, el mensaje tiene que ser, bueno, modifiquemos artículos, si son necesarios, si generan de acuerdo a alguna interpretación, desde el poder judicial, una interpretación que puede promover alguna desigualdad, pero acá lo que tenemos que decir es que esas personas tampoco las escuchamos reivindicar o pedir presupuesto. que tienen una doble responsabilidad cuando dan un mensaje, ellos estuvieran también diciendo, bueno, esto queremos cambiar, pero la ley es importante, la ley es necesaria, la violencia basada en género es un flagelo social y necesitamos presupuesto para esto. Ahí creo que el debate o el mensaje en lo personal creo que sería más legítimo. A mí lo que me preocupa es el mensaje que se está dando porque frente a un caso, aparte de excepcionalidad como el que estamos viendo ahora, nos agarramos de eso para desacreditar una herramienta que es muy necesaria y, bueno, como decía Sara, quizás hoy nos faltan estadísticas de las denuncias falsas y creo que tenemos una gran mayoría de denuncias verdaderas. Claro. Patricia, ¿cómo lo ves vos desde el punto de vista del Frente Amplio también, teniendo en cuenta de que uno de los afectados por esta denuncia falsa fue el precandidato del Frente Amplio, Yaman Duorsi? ¿Cuál es el balance que hacen luego de toda esta serie de repercusiones que generó esta denuncia falsa? Bueno, fue un episodio obviamente que es muy triste. A veces se habla de los sucios que pueden llegar a ser las campañas y, bueno, yo creo que este episodio forma parte también de eso, de lo que a veces se transforma en esa campaña de Zócalo, a lo que, bueno, uno no quiere descender, pero que a veces las situaciones terminan arrastrándonos a eso, y bueno, creo que este episodio ha sido un claro ejemplo de eso, que, bueno, que por suerte se termina echando luz y, bueno, y el nombre de Orsi queda limpio, pero lógicamente que esto tiene otras repercusiones que tienen que ver con otras discusiones colaterales como es esta, que para la Red de Mujeres de Políticas es central, porque tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos y, bueno, la reflexión que nos queda es que, en definitiva, nuestros derechos están siempre en disputa, ¿no? Pertenecen a una puja por poder, pertenecen a una puja por diferentes perspectivas ideológicas y hasta filosóficas, ¿no? En donde, bueno, como bien decía Andrea, quienes se encuentran hoy siendo detractores de esta ley, es porque siempre lo fueron, en definitiva, ¿verdad? Es porque nunca concibieron que esta ley debía existir, es porque, bueno, no les interesa promover los derechos de las mujeres, es porque no tienen una concepción de equidad, de igualdad, porque no tienen esa concepción de una sociedad que tenga esos preceptos de igualdad, de fraternidad, de solidaridad, que son preceptos fundamentales. Y esta ley de violencia, de género, lo que intenta justamente eso, lo que intenta es equiparar la balanza, balanza que sabemos que está totalmente desnivelada en muchos temas, en muchos temas, y, bueno, esta ley lo que intenta justamente es esa, es brindar protección, es brindar igualdad y justicia. ¿Considerás que es perfectible la ley? Todas las leyes son perfectibles porque, obviamente, que detrás está la mano humana y todo lo que tiene allí la mano humana siempre es perfectible, por supuesto que sí. Lo que, claro, ahora se aprovecha el momento para lo que decíamos, ¿no? En vez de para reclamar que la ley sea perfectible, lo que se intenta es tirarla abajo porque nunca se creyó en ella. Y les ha sorprendido lo que han señalado públicamente algunos integrantes del Parlamento, me refiero a Bianchi, Subía, Domenech, Ope Pasquet, que, bueno, se han expresado. Tú me señalabas un poco que en caso de Subía también es abogado y allí también como que conoce un poco los mecanismos de la justicia con esta ley. Exactamente. Y a mí lo que más me llama la atención es que todas esas personas que tanto combaten la ley 19.580, en su oportunidad tienen el recurso de referéndum, que es ese mecanismo de ejercicio directo de la soberanía que tenemos los ciudadanos y ciudadanas del Uruguay. ¿Por qué no se promovió juntar firmas para ver si la ciudadanía, pero por una reconsideración de la ciudadanía, que fuera la ciudadanía la que eligiera, la que decidiera? Y en ningún momento se hizo. En cuanto al diputado de mi partido, en ocasiones yo a veces pienso que lo que busca más es desinformar, a veces utiliza conceptos, esto ya lo habíamos señalado en el pasado también, en otra oportunidad, conceptos que no son correctos. Y a mí en ocasiones me sorprende por qué se trata de un abogado. Entonces, cuando... Haciendo referencia a Subía, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque también está Ope Pasquet. No, Ope no, por favor, no, 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 no está hablando de Ope. En cuanto a cuando se dice que esta ley vulnera el principio de igualdad, que lesiona la igualdad, recién un poco Patricia lo decía, son situaciones que son desiguales. ¿Alguien va a negar a esta altura de la historia que las mujeres vivimos y hemos vivido históricamente situaciones de desigualdad? ¿Es posible que se siga negando? Mientras estaba todo este escándalo respecto de esta situación tan triste, tan lamentable, con la denuncia falsa contra Orsi, una mujer era matada, le dieron muerte por su expareja con medidas cautelares de un disparo en la cabeza. Hace poco día... Sí, las estadísticas salen por sí solas. Es indiscutible. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Entonces, principio de igualdad, ¿qué va a lesionar? Si somos una parte de la población muy importante, más de la mitad, que está en una situación de desigualdad, ¿cómo se aplica el principio de igualdad? A todos por igual, no, esa igualdad es ante la ley, pero las situaciones que son desiguales se las equipara para que exista esa igualdad, porque si no, nunca llegaríamos. ¿Cómo hacemos para llegar? En todos los ámbitos. Y la propia Constitución tiene muestra de esto, de situaciones que son desiguales que utiliza esa desigualdad para equiparar situaciones desiguales. Sí, hablábamos de algunas situaciones en el interior, por ejemplo, en donde se permiten más representantes de lo que es pobría, políticamente. O también pasa con la auxiliatoria de pobreza. ¿Qué pasa si una persona no tiene plata para pagar los timbres judiciales? ¿Qué hace? ¿No puede acceder a la justicia? No, para eso está la auxiliatoria de pobreza. Preguntarles respecto a lo que planteaba Sara, respecto a que si hay un real interés en derogar esta situación, ¿por qué no llevarlo a plebiscito? Pero, ¿ustedes consideran que tiene que ver con una cuestión de termómetro electoral, esta reacción así impestiva ante la ley? ¿O tiene que ver con que realmente tiene un interés en derogarla, teniendo en cuenta que es muy difícil que efectivamente en los hechos se derogue esta ley? ¿Cómo ven esa situación? ¿Es más bien una sensación de reacción ante esta situación para intentar conseguir algún voto más? Yo creo que hay un antecedente que es muy ilustrativo, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Nadie se va a animar a llevar esto a las urnas, porque hay un antecedente clarísimo en donde la sociedad les dio la espalda. Y allí había representantes de todos los partidos políticos que intentaban derogar esa interrupción voluntaria del embarazo por la que tanto peleamos las mujeres de todos los partidos políticos, que si bien obviamente había diferencias, y no formó parte de una reivindicación de la red de mujeres políticas, porque había ciertas diferencias, sí, pero es una reivindicación histórica de las mujeres, que tiene que ver con nuestra autonomía, que tiene que ver con un derecho fundamental e intrínseco de las mujeres. Con ese antecedente sobre la mesa yo creo que no van a avanzar por ese camino, pero claro, está esa cuestión de gritar en la pulpería y callar en la comisaría, como se dice, ¿no? Y las redes sociales sirven mucho para eso en estos tiempos, en 140 caracteres, tirar la bomba, como se dice, ¿no? Y después no tomar las medidas al respecto, porque no hay hasta ahora ni una propuesta seria presentada sobre la mesa para evaluar de perfeccionar esta ley de violencia basada en género. Por tanto, lo que entendemos es que la idea es bombardear nuestra agenda, bombardear en realidad toda iniciativa que tenga que ver con equiparar a las mujeres con los varones, es eso en realidad, ¿verdad? No hay una voluntad de perfeccionar esto. Nos estamos quedando ya sin tiempo, pero me gustaría que hagan al menos cada una de ustedes una pequeña reflexión a propósito de esta ley de paridad que finalmente no salió a nivel parlamentario. Bueno, comentábamos también con Mónica, con un discurso muy potente por parte de la vicepresidenta Beatriz Argimon. ¿Qué sensación les queda después de todo esto? Bueno, a mí me parece que nos pasó en el proceso de la cuota. Nosotros ya venimos también a la red, lo tienen históricamente los temas que tenían que ver con la participación política de las mujeres y promover esa participación más equitativa. pasó casi 20 años entre el primer proyecto de ley de cuota que lo planteó en el año 88 nuestra querida Alba Casina de Nogara, en el primer gobierno post, en la recuperación democrática, el primer proyecto de cuota con el consenso de todas las compañeras de diferentes partidos y tuvo que pasar muchos años más para poder votar un proyecto de cuota y después implementarlo porque se votó en el 2010, se implementó recién en el 2014, quería por un solo periodo, se quería evaluar por ese tiempo, después no se llevaron las modificaciones que le queríamos hacer porque echa la ley, echa la trampa, bueno, y ahora viene la paridad. Entonces creo que han sido procesos en los cuales no nos hemos desanimado, no nos van a desanimar y se dio quizás en un momento, sí, de año electoral que eso complejizó la viabilidad de este proyecto, pero está sobre la mesa y está incorporado en la agenda política partidaria de muchos de nuestros partidos y nuestros sectores, que también creemos que eso es importante. Como está la violencia basada en género, en el caso nuestro, con Sara, en el Partido Colorado y en el sector, lo digo, de ballistas, está jerarquizado estos temas, creo que es importante que sigamos profundizando y dando batalla. Seguramente es el impulse en el nuevo periodo, nuevamente, esa es la intención. Sí, obviamente, este tema está en la agenda de la red de mujeres políticas, este tema es un tema consensuado y yo creo que también la reflexión que nos queda de esta instancia es que la ciudadanía tuvo la oportunidad de ver quién estaba a favor, quién estaba en contra, cuáles son los argumentos, por qué se vota que sí, por qué se vota que no, me parece que eso es algo bien importante, que la ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes son sus representantes. Gracias a las tres por acompañarnos, fue un gusto recibirlas acá en el programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias.